Soy tu amor como tú eres mi mujer porque no llegas a entender que si te quiero si me sientes algo raro no es por falta de interés lo sabes bien, allá afuera hay una vida ya no imagines tanto enredo, calla y dame solo un beso que la calma está perdiendo me cuesta tan caro quererte no es suficiente lo que tengo si así te doy la misma vida tiene que ser lo que tú digas me cuesta tan caro quererte te he sido fiel hasta la muerte si no he llegado a deserte es que no hay fuego suficiente no lo que sea no lo que sea no lo que sea es que no hay fuego suficiente no lo que sea que sea me cuesta tan caro al final le agregó te he sido que sea es que sea